¡Virt! ¿Estás listo, Virt? Ah, voy. Dale. ¿Pero vas a jugar con él? Creo que hace rato saliste. Es que se salió la cosa esa. Te digo que es el emulador que está en petejo. No soy yo, güey. Dice, obligame, perro. Así, literal. Ustedes cayeron, yo sigo todavía. O sea, de picada es de que... Ah, ya, ya. Era con la barra espaciadora. Ya. Ah, juegas. Por ahora. Sí. Acá está la RPD. Ya, güey, ya sabes si encuentras la... El AK-110 de... Ahí está. A mí me la quitaste, Crazy, la escopeta. ¿Y yo? No, el Crazy me quitó la escopeta. Ah, pinche Crazy, vato mamón. ¿Eso es tu amigo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Esa chichón, cuál es la mejorecita arma aquí? Eh... Pues... A ver, yo te puedo decir que... A ver... A ver... Ahorita te busco una y te la marco. ¡Sí, carajo, carajo, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! Cosas A ver como se cura aquí esta chingadera A un lado de las armas están los botiquinos Acá hay un M4, te la marco Voy Espera, espera Acá hay enemigo Lo veo, lo veo Es mío Muere Por que me quedé sin municiones en la otra arma Acá hay otro Atrás ustedes Pila, pila, pila ¿Dónde murió? Ahí está Necesito vida Si te matan Si te matan Cúrate Vamos A una casita Aquí, aquí, aquí Te puedes curar caminando Es cierto Pero tenemos que dar cosas a él Agua, agua, agua No se vato No se vato Vale No se que es lo que está agarrando pero bueno Usando adrenalina Ah mira Interesante Ah ya me curé, bien Ah huevos perros Me gustó Ya me curé, ya me curé Tranquilo Ah sí Ah sí, que no es cierto ¿Te gustó o qué? Que recoge las cosas solos A ver aguanten Sí, sí Ahí puse el de la zona Esa para que te avise Si hay gente cerca Ah, sí Hay una ventaja eh Si te matan te podemos revivir Ah, genial O sea que no es como que permaban Entre comillas No Me gustó porque tengo 67 de ping Está rotísimo Agua, aguas, ¿dónde? Sí, no No, no hay nadie Acá, enfrente, 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 enfrente Acá, en 12, 13, algo así Sí, sí, ya Muerto Una Reloading Reloading Recogen lo que puedan recogen Vale, bueno Ok Uff, dispara cohetes Aguanta, deja... Ah, todavía se está cargando la... La cochina esta Vale Muévete Vale, se va a reducir la zona, ¿nos vamos? No No, aquí sí Vale Está bien, tranquilo Aquí está bien Ok, ya tengo mi habilidad activada Me avisan cuando quieran Revisar alguna zona Ah, uno tenemos Atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Tienes uno Atrás tienes uno El cuatro Me apareció uno Veo si Ahí está, ahí está Acá está el huevo Viene otro atrás, viene otro atrás Aquí es esta zona Por aquí lo vi Espera Anda en coche Anda en un coche Pero... Se movió No, no aparece Por aquí andaba otro pata ¿Dónde habrá agarrado? Acá está, acá está Acá está, acá está Acá está, acá está, acá está, acá está Ya lo encontré ¿Dónde está, amigo? ¿Dónde está, amigo? Fuera, amigo Uy, aquí está el... Y ese huevo en su tanquecito Ejo, nos vemos, que anda Si quieren Espera, ¿no? ¿Cómo tú ves? ¿Cómo te subes? Ahí te aparece un asiento Sí, pero no se sube A ver... ¿Con qué tecla...? Bueno, sigan Ay, ya lo vi, ya lo vi Aguanta, F Con la R, con la R No, acá es con F Ya, sale ¿Cual? Con la F. F en el chat. F en el chat. Ya ves Crescia se segura. A huevo. A volar pajarito. A la madre. Serás huevo. No mames, quiero el trailer, quiero el trailer, llévatelo. ¿El qué? Nada, sigue, sigue. No se fue el trailer. Me salía chingón, güey. Aquí había una caja verde. ¿Puedes manejar ese helicóptero aquí? Ah, ok. ¿Allá hay gente? ¿No? No, no, no. ¿En el área de zombies? Sí, aparecen zombies también. Son bugares wolves. ¡Uy, guaritas! Muerto. Pero pegan cosas buenas los zombies, eh. No sé, güey. Pero el traten de... Uy, se echaron a uno. Tiro la zona por cualquier cosa que aparezca, algo. Estoy chocándole cosas que pueda dar más. Ah, me gustó eso que recoja solito, güey. Está huevudo, güey, que recoja solito. Ah, hay puro moradito, papá, puro moradito. Chequen aquí, hay varias cosas, creo. Aquí había una cajita morada. La agarré yo. Ahí está la SM-10, güey. Ahí está la SM-10, güey. Ahí está, en la cajita. Acá, en la caja. Yo la quedé otra. Acá, acá, acá. Acá está. Aquí. Aquí hay municiones del 5. Uh, papel. Ah, no, 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 no. Ah, si enfrente hay un coqueto morado, pero no sé qué cosa sea. No, es eso. Ah, son las cajas. Pero había algo ahí. Ah, ok, ya, ya. ¿Alguien quiere una mira por el cuadro? Yo, 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 yo. Ah, carajo, ¿cómo te la pasa? Ah, no, no es cierto. Si traigo, si traigo. Ah, es para cohetes. Ah, no, es para cohetes. Acá hay. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguas, aguas. Enfrente, enfrente. En 113, en 113. Aguas. ¿De dónde está disparando? Muerto. Buena. Ya, ahí ahí su compañero está muerto. Hay tres M10, si lo quieren. Agua, aguas. Están disparando, están disparando. Muerto. Pongo el... Ponlo un martillo. Buena. Tiene el osito Donde se pone la armadura? Ah, la llevo puesta ya va? Ah no, si ya la llevo puesta Ok, bien Dracukeo El emparador Y el otro donde murió? Quien sabe Aguanta, F en el chat Oh, carajo F en el chat Ahora si llévanme Nos vamos a huevo F, F Ahí está Por esto, ahí Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao, cuidao Allá, allá Mejoré mi fichita Mejoré mi fichita Muerto Lo vi dicen si no había otro Acá Acá 10 Me lleva la corriente Me lleve las cosas Buenas No, de hecho yo también no lo activé ¿Y aquí qué? ¿Esto qué? ¿Se activa o qué? Ah, mejorando las cosas Mejorando las cosas Ok, bien Ah, mira, me Me grapió la La habilidad Lo volvió para ahí Así es El aliviar es este Está todo mal Al huevo Ahí, qué pasa, lo lanzo Venga Venga, su madre Jejeje Y vuelo Y es primo de Tarzán ¡Uno, uno! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Ah, cabrón, cabrón! ¡Cáele, cáele, cáele, cáele! ¡Vamos! Está abierto Me robó la baja Acá hay cosas Hay un cañón largo Pero no sé qué sea Para qué sea esto Ah, es el RPD Es muy buena esa arma, eh Yo te recomiendo que te la lleves Ah, ok Pero es muy pesada No sé, solamente me... ¿Qué? Solamente vi que lo agarró Espérame, espérame ¿Qué pedo? Yo mejor estoy jugando ¿Qué pedo? Yo mejor estoy jugando en primera persona Vamos, vamos, vamos Es cierto En primera persona No le he calado Más que... Atrae a nosotros Atrae a nosotros A ver, te bajo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? La Arctic 50 es buena Ojalá ¿Cuál? ¿La Arctic 50? ¿Qué pedo cuál? ¿Cuál? Arctic 50 es exótico ¡Ey, mamá! Vengan, vengan Vengan, vengan Vengan, vengan Vengan, vengan Vengan, vengan Ahí viene la zona Me caen, me caen Ahí viene la zona ¡Vámonos! ¡Vámonos, vengan! Uy, vamos con esos 5 equipos que se destruyen Corre, subete Corre, yo voy. Vete con ellos, me alcanzo Ya llegué Cuidado, cuidado Ayúdale, ayuda No se mueven los que la plantean así Pinche vato Inmortal ¿Cuántos hay? ¿Cuántos quedan? Uno Vale, pues vamos a darle para que ganemos Dejen, se activa la habilidad Ahí está Ahorita lo voy a sacar, pendejo Si no está ahí, debe estar ¡Ay, ya lo vi, 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 ya lo vi Soy ya ¿Dónde estás? Dame la kill, yo quiero que salga Yo quiero la kill, no seas así Soy yo Déjame la kill, cabrón ¡Ese me fue, cabrón! ¡Ay! Ahí está el primer Battle Royale, chicos ¿Qué les ha parecido? Está bastante interesante Ahí junto con los amigos que nos estuvieron ayudando Nos apoyando, gracias, felicidades y vamos a darle Espero les haya gustado, chicos Lo hayan disfrutado, soy su amigo Bill Y no nos perdimos hasta otro capítulo de Battle Royale ¡Chao! ¡Vamos! ¡Por esa winja! ¡Vamos con mi crew a ganar! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Te deja un like, comenta, comparte!